Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. No, no se preocupen, no hemos rebobinado la semana y es lunes. Es jueves y este Zona Mixta de hoy va así de regaliz, que nos ha venido el espíritu navideño. ¿Por qué? No solo por la victoria de ayer del Club Atlético Sasuna 0-1 en Lorca, sino porque también les tenemos que contar tres citas deportivas muy interesantes para estas Navidades. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Dos de ellas están muy relacionadas con el Club Atlético Sasuna, que anoche lograba al fin la victoria después de unos cuantos partidos, apenas nos acordábamos ya de esa última a domicilio. Por cierto, también ante el Córdoba con gol de Sisco. Fue Sebascoris, el autor del tanto de esos tres puntos, que apaciguan un poco las aguas y de cara a estas fiestas de Navidad, los jugadores ya de vacaciones volverán la próxima semana al trabajo. Presentamos a quienes nos acompañan en la noche de hoy. Miguel Azcona. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. En la que también luego hablaremos de ese partido solidario en la que está involucrado el Club Atlético Sasuna a través de Sadar Vissiri. En efecto, sí. Será un acto solidario que luego comentaremos, pero bueno, que tiene mucha importancia para nosotros y esperemos que sea un éxito, claro. Del partido, ¿qué te pareció? Partido, bueno, una victoria importantísima, tres puntos que son muy valiosos, que permite otra vez escalar posiciones en la tabla y yo creo que fue, en general, un buen partido. Sasuna dominó todo el encuentro durante los 90 minutos. Es cierto que se sufrió un poco, pero bueno, yo considero que se generaron muchas ocasiones de gol y sobre todo lo más importante es que se volvió la senda de la victoria, que yo creo que era lo fundamental en estos momentos. Mantuvo Sasuna la portería a cero, Sergio Herrera que no encajó un gol y nos acompaña además su homólogo en los Sasuna Veteranos, Josu Ochoa, Josu, muy buenas noches. Buenas noches. Portero del equipo de los Sasuna Veteranos, ¿cómo viste el encuentro? Tranquilo hasta esos minutos finales, porque el Lorca la verdad que, uff, escasito, ¿eh? Sí, la verdad es que yo vi al equipo bien, como tiene que ser un equipo que aspira a estar en la parte de arriba de la clasificación en segunda división, serio, práctico y luego, pues a partir de ahí, fuera de casa generó muchísimas ocasiones y yo creo que no se debería haber llegado a los últimos minutos con esa incertidumbre del resultado final. Oye, no sé si con la tecnología de Inicom hubiéramos podido ver a través del VAR que tanto quieren poner ese penalti por presunta mano, no sé si lo visteis a favor de Osasuna o no Osasuna, que ya tampoco nos acordamos, parece como en primera división, la última vez que le pitaron un penalti. Sí, o sea, la verdad es que como trabajo en empresa de tecnología Inicom, pues ahora que está tal de moda el tema de las últimas tecnologías y demás, pues seguramente con las nuevas tecnologías, evidentemente, yo creo que hubiese pitado, se hubiese pitado penalti, porque yo creo que fue claro. Ya veremos si cuando se implante y Osasuna, pues no sé si en primera o en vete a saber, pues también le va bien con el VAR a este paso, luego hablaremos también del partido del Nastic, pues parece que no. Vamos a escuchar a Sebas Coris, al autor del tanto de La Victoria, a los medios, a los canales oficiales del Club Atlético Osasuna, anoche tras el encuentro. Se ha arrancado tirando para adelante y he visto que, bueno, que podía seguir avanzando y he conseguido esa participación. Cuando vas por delante, fuera de casa, normalmente el equipo local siempre se ve en arriba y tengo que generar esas ocasiones. Pero bueno, que te puedes meter gol, pero hoy el equipo ha estado muy buen con la gente, las ha dado todas y estamos muy contentos. Estabamos las semanas que, bueno, estamos haciendo creo que las cosas bien y no obteníamos el resultado que merecíamos y hoy al final ya nos hemos llevado los tres puntos, cambiamos la dinámica y ahora toca descansar un poco y volver con las piedras cargadas para el siguiente partido. No solo Coris, sino que David Rodríguez y Sisco también tuvieron dos buenas ocasiones para ampliar la diferencia. El que apenas gozo de minutos fue Quique, que por primera vez comenzó en el banquillo. No sé si cuando visteis la alineación, yo soy Miguel, os extraño verle a Alex de la Almería en el banco. Yo tampoco me extraño mucho. Me extraño, vamos a ver, por un lado no me extraño porque la verdad que el rendimiento que venía dando en las últimas jornadas tampoco era especialmente bueno, pero sí me extraño por el lado de que es un hombre de confianza del entrenador, de Diego Martínez. Entonces, como es un entrenador que ha movido poco el equipo y ha venido utilizando siempre los mismos jugadores, sí me extraño desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Yo creo que el cambio fue para bien, porque el equipo ganó y sobre todo David Rodríguez tuvo más margen para moverse, generó buenos desmarques, buenos espacios, que yo creo que fueron también utilizados en ataque. Yo creo que el cambio fue positivo. Decíamos la semana pasada, bueno, la semana pasada, perdón, el lunes pasado, hace apenas tres días, que les daba dolor de corazón a quienes estaban en vuestro puesto ver a Quique jugando por la banda derecha, en ese tridente que sacó, por ejemplo, el otro día. Es que claro, si fichas a los tres de los mejores delanteros de segunda, pero igual los tres no caben, ¿no? Sí, la verdad es que choca un poco, pues eso, que en la misma posición y que parece ser que los tres jugadores como que tienen que jugar, pero bueno, el día a día el entrenador es el que mejor conoce la plantilla y evidentemente, pues si ha optado por esas decisiones anteriormente, pues sus criterios tendrán. Y respecto a la alineación de ayer, pues sí que choca un poco, pero analizando los resultados anteriores, evidentemente que algo se tenía que mover. Y yo creo que fue la decisión acertada. Unai García, yo creo que fue de lo mejorcito del equipo. Estuvo serio, fue eficaz, contundente. Y David Rodríguez, pues también lo vi bien. Hablas de Unai porque sustituyó a Aridane, que sentó en el banco al de Tuineje, al de Fuerteventura. Unai García, después de sus últimas actuaciones, ¿cómo viste también ese cambio? Que claro, viendo la alineación, el de Quique y el de Aridane, ¿no? Sí, hombre, desde luego, a lo largo de toda la temporada, los partidos que ha intervenido, lo ha hecho con una solvencia tremenda. Es decir, ha cumplido unas muy buenas actuaciones y era un poco de justicia que tuviera más oportunidades. El recuerdo del día de Oviedo o los partidos anteriores en los que Aridane estuvo lesionado, la verdad es que el papel de Unai García ha sido muy bueno. Y si esto además sirve para poder tener más navarros en el once, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, ese carácter navarro que siempre todos queremos tener en el equipo, pues yo creo que Unai García lo representa y lo encarna de maravilla. Entonces, valoro positivamente los dos cambios y volvemos otra vez a lo mismo, fundamentalmente porque sirvieron para que el equipo volviera a ganar, ¿no? Cuando Aridane estuvo lesionado, Sassuna le ganó al Bacete en su último partido en casa y empató en Zaragoza y ante el Barça B en casa serán los tres partidos que se ha perdido Aridane por lesión y en la que ahí empezó a entrar de nuevo como titular, ya lo hizo al principio de temporada Unai García. No sé si también nos extrañó el ver, viajaron 19 jugadores, se quedó uno que fue Javier Flaño en la grada, no estuvo ni siquiera en el banquillo. Ya que estamos hablando de Aridane, ver a dos centrales en el banquillo y ni un solo lateral, porque estaban Miguel Flaño y Aridane junto a Diego Martínez. Bueno, sí, analizas un poco la alineación, analizas también el banquillo y te puede chocar, pero bueno, yo creo que también hay varios jugadores que son polivalentes, que pueden jugar en diferentes posiciones y quien mejor conoce la plantilla es entrenador y a partir de ahí, pues es su decisión, tendrá sus criterios, los va a entrenar todas las semanas y yo creo que él es el mejor para tomar las decisiones. Y aún hay más centrales como David García o Tano que no viajaron. Un curioso caso el de este último que reapareció tras nueve meses jugando siete minutitos en Oviedo para intentar ahí amarrar el resultado y en las dos últimas convocatorias ni siquiera se ha sentado en el banquillo. Sí, es un poco extraño, lo que pasa es que yo creo que, efectivamente no estoy en la cabeza de Diego Martínez, no estamos en la cabeza del míster, pero yo creo que la confección de las alineaciones y de la convocatoria tendrá que ver también mucho, influirá mucho el rival al que se enfrenta. Entonces, bueno, quizá por ahí pueda venir alguna explicación de efectivamente hacer esa confección de la plantilla y dejar fuera a otros defensas. Yo creo que además Osasuna tiene un superávit, digamos, de centrales, porque recordamos, hay que recordar que se fichó a Lidane porque tanto Miguel Flágeno como Tano estaban saliendo de una lesión muy grave, entonces yo creo que ahora, una vez que ya se han reincorporado al equipo, no sé, pasamos con que hay seis centrales, si no me equivoco, entonces claro, a algunos se tienen que quedar fuera. Pudo ser una noche grandiosa, no solo con la victoria de Osasuna, sino que en un día podía haber sumado seis puntos, ya sabemos lo ocurrido en el partido ante el Nastic, y bien, ya vimos como competición no le da la razón. Estuvo el lunes José María Jaurrieta aquí y con las tarjetas que le sacaron a Lorca, dice, casi va a tener que pagar lo mismo el Lorca en sanciones por tarjetas que el Nastic por marcharse de Pamplona después de ese partido aplazado, 602 euros. Ese es el único castigo de momento, yo seguro. Sí, hombre, yo lo veía claro de que el partido se iba a jugar, o sea... No sé si competición ha alargado demasiado la decisión y desde un primer momento pues tenía que haber dicho pues el partido se va a jugar y ya está, pero yo desde mi punto de vista lo tenía claro. Lo extraño es un poco pues la decisión esa de alargar tanto, porque pues hoy en día hasta en partidos de fútbol 8, o de infantiles, de fútbol base, cuando hay una nevada pues siempre se llega a un acuerdo rápidamente, o incluso después del partido los entrenadores, o sea, estoy hablando de igual de críos de 10 años que suspenden un partido por la nieve y los entrenadores se quedan y hablan, oye, pues se juega tal día, a mí lo que me extraño es lo del Nastic que termina, o sea, se toma la decisión de suspender el partido y allá nadie sabe de ellos y se van. Eso es lo extraño. Y es que Miguel, lo que yo dije en su día que tenía más peligro, si no quieres jugar, por no poner en peligro la integridad física de tus jugadores, irte a medianoche de madrugada con las carreteras como estaban, que estaba helando, nevando, aún más peligroso es eso, ¿no? Perfecto, bueno, yo fui una espantada en toda regla porque estaba claro que el Nastic no quería jugar aquel partido, ¿no? De todas formas yo sí quería destacar, porque la resolución del comité de competición es un poco absurda, es decir, sanción al Nastic, perdón, sí al Nastic, con lo cual está diciendo que han incumplido, han infringido la circular y la normativa, pero aplica una graduación de una sanción que es ridícula, ¿no? Parece que hay una normativa que rige para todos los clubes y otra para Osasuna, porque bueno, llueve sobremojado, ¿no? Con este aspecto recuerdo últimamente el día de Racing, nos lleno el partido por perdida en Copa, en fin, a Osasuna se le castiga, pero cuando hay que castigar al rival de Osasuna, ahí yo creo que son más, no sé, más indulgentes, ¿no? Bueno, dicho esto, y a expensas también de lo que ocurra con los partidos, porque esta es una jornada casi de cuatro días en segunda división, ¿qué valoración, qué nota le ponemos a Osasuna? Estamos en el último programa de 2017, se ha jugado ya el último partido, hasta enero no retornamos, ni el programa ni Osasuna, ¿qué nota le ponemos, Miguel? Yo un aprobado alto le daría, efectivamente, ha habido cuatro jornadas en las que los resultados no han acompañado, pero bueno, en líneas generales el equipo, la mayoría del tramo de competición ha estado en los puestos cabeceros, yo le pondría un aprobado alto, yo creo que el equipo irá más, por lo cual me quedo con esa nota, sí. ¿Yosu? Yo le daría un poquitín más, un bien, en el sentido de que el equipo ha estado ahí arriba, ha estado primero, se veían maneras, la gente estaba ilusionada, lo que pasa que ahora mismo estamos con lo último, nos quedamos con lo último, el equipo ha tenido una mala racha y parece que veíamos todo con pesimismo, sin embargo, yo creo que cuando tenemos que sacar las conclusiones finales, pues será el final y sobre todo los últimos cinco o diez partidos, que es cuando realmente te vas a jugar todo. Hay que estar ahí, ya conocimos casos de equipos que prácticamente estaban desahuciados, el propio club atlético de Asuna al año del ascenso, recuerdo el Córdoba que se clasificó séptimo por el Barça B que quedó ahí arriba y luego, oye, pues fueron los que ascendieron. Ya veremos, ya veremos que aún queda mucha competición por delante, más de la mitad de la misma. Osasuna ya no va a jugar en todo 2017, eso sí, en el Sadar vamos a tener partido mañana y ojo también porque el osasunismo está citado para el próximo martes en un encuentro solidario. Ponemos las cosas difíciles a día, amigos, además ellos juegan con ventaja, entonces bueno, intentaremos hacer un buen partido y que sea un día bonito para todos. Tendremos todo para que Aneta Suna se llene, para que esa gente que lo está pasando peor, pues tenga ese pequeño regalo. Intentaremos darles un poquito de caña también a Pachi Puñal y los amigos. Toda gente que es profesionales, que han jugado a buen nivel y alguna sorpresilla, alguno que no esperáis también va a ver por ahí, ¿no? Pero toda gente que ha jugado al fútbol, bien y a buen nivel. Pues el martes 26 de diciembre tenemos una cita en el pabellón Aneta Suna a partir de las 6 y media con ese partido solidario organizado por Sadar Viziric en el que se ha involucrado el Club Rojillo. Ahí veíamos a uno de los capitanes del primer equipo, a Jorsan Jorjo, el capitán de Osasuna Magna, como es Javier Seberri, la capitana de las chicas, a Mai Garde y también al exgran capitán del Club Atlético Osasuna, a Pachi Puñal. Miguel, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en ese pabellón Aneta Suna, en un mini torneo de fútbol sala en la que tiene ese marcado carácter solidario en ayuda al Banco de Alimentos de Navarra? Efectivamente, yo creo que lo fundamental aquí es resaltar el carácter solidario del evento deportivo, recordar que se va a hacer una recolecta de juguetes para, a través, como decías, del Banco Solidario, que se puedan distribuir a ese colectivo más vulnerable en situaciones de crisis o de pobreza como son los niños. Eso yo creo que es lo principal y desde ese punto de vista también agradecer a los deportistas que se han prestado a hacer esta colaboración, que lo han hecho de mil amores y a la primera llamada. Yo creo que eso también es digno de destacar. Ya, adentrándonos más propiamente en lo que va a consistir el acto, pues van a ser dos partidos, como decías, de fútbol sala en un marco incomparable como es la catedral del pabellón Anaita Suna, dos partidos que lo disputarán a sorteo entre el Sota, el club atlético Sosuna femenino masculino, y los amigos de Pachi Puñal. Posteriormente se jugará una final y, bueno, que quede campeón, pues lo veremos. Destacar también que para poder acceder al recinto se podrá hacer de dos maneras, o bien aportando un juguete con su embalaje. Cada persona, ya sea niño o adulto, tendrá que aportar un juguete con su embalaje y el juguete tiene que estar más o menos en buen estado. O la otra alternativa es pagar una entrada de ocho euros y se dará una bufanda de regalo. Esas son un poco las condiciones para que el acto sea un éxito y sobre todo podamos recaudar el máximo de juguetes para poder entregarlo. Yusuf, ¿qué te parece la iniciativa promovida por un colectivo rojillo a la que se une el club? Y en la que, oye, pues una tarde divertida, ¿no? En un día así, un poco, que empieza a ser una semana tonta, ¿eh? Entre, hay que bajar la cena a Nochebuena, a la comida de Navidad y que es interesante ver a jugadores de primera división de campo grande jugando a fútbol sala, pues ya ves, contra los chicos de Osasuna Magna, alguna jugadora de Osasuna Femenino que ha jugado a fútbol sala, como por ejemplo la capitana, Mike Gardner, en primera división, tanto con la actual como con el Chantrea, una tarde... Sí, son días marcados, son días que para este tipo de acontecimientos pues que siempre hay tiempo y entre todos pues yo creo que debemos colaborar por el bien de este evento. No va a ser el único evento... Por cierto, ¿te ha llamado Puñal? Tienes que decir, oye, un portero, un portero, igual necesitan un portero. Pues no, no. Pachi, Pachi. Oye, despierta, Pachi. Ya sabes, ¿eh? Yo soy... Dispuesto a lo que sea. Oye, que no va a ser la única cita que va a tener lugar... Por cierto, durante estas Navidades, ya lo veníamos diciendo, el Sadar no va a cerrar para estas fiestas porque mañana, mañana, también a las seis y media, tenemos un día histórico para el fútbol en Navarra, especialmente para el fútbol femenino, con ese partido amistoso entre las selecciones absolutas de Navarra y Cataluña. Hoy hemos estado con tres de esas integrantes de la selección Navarra, están todas ilusionadísimas con que el Estadio Pamplones se pueda abrir para semejante evento. Ninguna de estas tres jugadoras ha pisado el césped del Sadar. Mañana disfrutarán de una oportunidad que aguardan con máxima ilusión. Jugar en el Sadar a nosotras nos ilusiona mucho y, bueno, esperemos que se acerque mucha gente, que nos animen. Las tres no podían ocultar esta mañana el entusiasmo del combinado por reencontrarse en una cita histórica. Para nosotras es muy ilusionante, ¿no? Volver a casa para Navidad y poder juntarnos con antiguas compañeras, rivales, y eso, jugar en el Sadar, la verdad que nos ilusiona mucho. Marta Unzué milita en el FC Barcelona, equipo que junto con el Atlético de Madrid lidera la primera división femenina, juega en Champions y comparte vestuario con la actual Balón de Oro. A ver si conseguimos que la gente se enganche al fútbol femenino e impulsar un poquito el fútbol femenino aquí en Navarra. Leire Churi Urdín, la Real Sociedad, ha mejorado su situación en las últimas jornadas. A los que estamos fuera nos hace mucha ilusión ver cómo en Navarra se sigue impulsando, se está impulsando cada día más y se promociona cada día más el fútbol femenino. Y Hayone, portera del equipo femenino de Osasuna. Con mucha ilusión por jugar en el Sadar, por tener la oportunidad de poder jugar con jugadoras así, con tanto nivel, y pues eso, como dice el lema de la selección navarra, pues con mucha ilusión, actitud y humildad. El duelo con entrada gratuita arranca a las seis y media. Navarra Televisión emitirá el partido el sábado a las diez de la noche y más oportunidades el domingo. Fútbol femenino en Navarra Televisión. Este sábado a partir de las diez de la noche y desde el estadio del Sadar, retransmisión del partido entre las elecciones absolutas de Navarra y Cataluña. El mejor fútbol femenino en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver con Diego. Con ocho representantes, el Athletic de Bilbao es el club que más futbolistas aporta a esta convocatoria, a la que acuden las principales figuras del fútbol femenino navarro, salvo las que están estudiando becadas en Estados Unidos. Osasuna es el segundo club que más chicas aporta al combinado de Satrustegui. Mulier, en la misma división que las rojillas en segunda, tiene una jugadora en su lista, al igual que otros equipos de primera como la Real Sociedad, el Barcelona y el Rayo Vallecano. Desde la desaparición de Lagunac, a día de hoy el único conjunto navarro que ha militado en primera división, la comunidad foral no había visto un partido de semejante nivel. Navarra recupera el otrora tradicional partido navideño de su selección, pero son las chicas las que toman el relevo a los chicos en un estadio del Sadar, que acogerá el tercer partido femenino de su historia. El último, un Osasuna Pradejón, tuvo lugar en septiembre con motivo de la celebración de las bodas de oro del Estadio Pamplonés. 2.500 espectadores disfrutaron con un 7-0. Se espera que la asistencia se duplique este viernes a partir de las 6 y media de la tarde con entrada gratuita. Navarra Televisión ofrecerá el partido el sábado a partir de las 10 de la noche. Pues por supuesto que lo vamos a vivir mañana y les invitamos a todos porque la entrada es gratuita a las 6 y media en el estadio del Sadar y si no pueden ir o quieren volver a disfrutar de ello, el sábado a las 10 de la noche y luego el domingo a las 9 de la mañana aquí en Navarra Televisión también van a poder ver ese partido con el que eso sí, cierra 2017 el estadio del Sadar. Hasta que ya volvamos a la competición y por cierto que ha tenido lugar la habitual y tradicional comida navideña en la que ha hablado Luis Sabalza, comida con los medios. Vamos a escucharle lo que ha dicho. A mí me parece que si la reglamentación era clara y si ha cometido una falta la ha cometido y si no la ha cometido pues no la ha cometido. No entiendo, puedo no comprender la decisión porque si ha cometido una falta que le castigue con lo que tiene que castigar no se ha presentado pérdida del partido pero no con una multa por decir que es desproporcionada la sanción de 3 puntos. Es que no, si la sanción es la que es, no puede ser otra. Eso es lo que yo discrepo. Ahora, y ya voy a responder, si vamos a ir a apelación no lo hemos decidido todavía porque entre otras cosas habrá que estudiar si nos conviene esperar mucho tiempo para jugar el partido porque en tanto en cuanto esté en apelación no se puede jugar o si nos conviene jugarlo y hacer otras protestas en este sentido. Pues Miguel, estas palabras del presidente Osasuna en la tradicional comida navideña con los medios más vale que anoche después de conocer esa resolución del comité de competición a través de la web oficial un comunicado en la que afirmaban que se iba a acudir a apelación. Parece que lo han digerido, se les ha pasado el cabreo y lo han pensado mejor porque igual dicen que no vamos a ganar. Yo creo que no hay nada que hacer. Es decir, lo decía antes, parece ser que la normativa para Osasuna es una diferente y yo creo, de todas formas yo también pienso que los partidos hay que ganarlos en el campo. Ojo, es cierto que la actitud del Nastic en este caso fue un poco deportiva. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, yo una vez vista la resolución del comité de competición jugaría el partido y lo ganaría. Porque además es un partido en casa, ¿por qué no? Pues con esto vamos a concluir porque no vamos a volver un poquito atrás que ya lo habíamos tratado del tema del Nastic. Solo nos queda por supuesto agradecer a Miguel Azcona y a Osasuna que hayáis estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias chicos. Buenas noches, muchas gracias. Que paséis unas felices navidades, que acabéis bien el año, que empecéis bien 2018 y por qué no, pues que nos sigamos viendo aquí los lunes y vete a saber si hago un jueves, un miércoles o cuando sea. Cuando, cuando, sí, señor. Muchísimas gracias. Hemos repasado dos citas muy importantes. Sí que van a tener lugar estas navidades, pero ojo, que aún nos queda una. Y la tercera cita, que no se pueden perder estas navidades, además del partido solidario del martes 26, organizado por Sadar Viziric, el de mañana entre las elecciones de Navarra y Cataluña es, por supuesto, y como viene siendo tradición también en los últimos años, la final del torneo individual de Navidad de Remonte, que organiza la Fundación Remonte Euskal Jaiberri, que podrán seguir, como no, donde aquí en Navarra Televisión. En la final se disputa el próximo viernes, ese mismo fin de semana, la podremos disfrutar, como les decimos, en esta casa. Y con esto nos despedimos, no sin antes, por supuesto, también desearles a todos ustedes, que pasen unas felices fiestas de Navidad con la familia, con los amigos, disfruten, cojan bien de fuerzas como lo vamos a hacer nosotros y que ya nos vemos a la vuelta, en la primera semana de enero, aquí retornaremos en Zona Mixta con todo el repaso al Deporte Navarro. Pasen una feliz fin de año y una entrada de 2018 hasta entonces.